Marcos Recalde es el árbitro, la orden de jueza, estamos jugando aquí en el Bajo Flores, en el Estadio Pedro Bidegay, el partido amistoso de preparación en Buenos Aires, en la capital federal. Hasta ahora espectadores, los arqueros, tanto Vanegas como Lautaro Bursic. La salida viene siendo por este lado con Leacadeín, entregando por afuera, lo buscan a Sánchez Mosqueira, allí va el colombiano, el pase filtrado, viene para Baraldo, engancha Baraldo, toca para el medio, tapó Vanegas, le queda el rebote, sigue el colombiano, media vuelta, gol, gol, gol del ferroviario. Llegó el número 8, apareció Sánchez Mosqueira, en el arranque del partido, a los 6 minutos, 1 para Central Córdoba, 0 para Destroyest. Luego de una buena asociación, termina capturando esa pelota Sánchez, primero, una buena tapada de Vanegas, y después, como termina, fijate, primero había aprobado el número 9, Baraldo, la tapada, y finalmente, el que pone en ventaja al equipo, es justamente a los 6 minutos, un jugador que, determinante en ese remate. Bueno, Luis Sánchez Mosqueira es uno de los refuerzos, 23 años, jugando con su arquero, ante la presión de Baraldo, dividiendo lejos la pelota, mano a mano, si pifiaba, era un lío bárbaro, pero gana Triberio, y allá va Destroyest por la última, el primer tiempo, veremos cuánto más afuera, Joel, encara Moroso, mano a mano, ante la marca de la queda ahí, Niquiera Moroso, mete el centro, bollado, al arquero, con los puños, rebota atrás, le va quedando Michael, jugando con Ortega, y Achura, este es Lino, otra vez para Achura, la gambeta de Jason, Lino, terminaba rebotando en el cierre de Segovia, cuando el árbitro marca el final de los primeros 45 minutos aquí en el Bajo Flores, en el Estadio Nuevo Gasómetro, y va a comenzar el segundo tiempo aquí en el Nuevo Gasómetro, ya se está moviendo la pelota, saliendo, el ferroviario, Destroyest cerca, merodeando el arco defendido por Bursic, la pide, Ortega, pelota para Joel, de espalda Moroso, quedó bien dentro de la pelota, no podían sacarla, en el área Caire, el pase viene para Triberio, se la lleva por el costado Triberio, quiere pelear con oficio, le queda a Joel, allá Moroso de espalda, lo corre Marchi, sigue a Moroso, busca la falta, lo tocaron abajo, falta tiro libre, que será para Distroyest otra vez, allá, esperando por variantes seguramente en Distroyest, vendrá la orden de Recalde, que algo lo advierte del otro lado a Lino, y también a Aymar, vendrá el centro, va a llovido, peinó, no podían buscarla, y va al rechazo, por parte de Urcino, habilita otra vez, por el costado Chura, la pared que viene con Urcino, el buscapié, Urcino, sacó por atrás el rebote, la busca allá afuera para Moroso, no hay nada, bueno, le reclamaban, a ver, si, ahí le repasamos nuevamente, el centro, fijate, y después en esa pelota, claro, lo toca atrás, pero, le cobra la mano, si, y aparte fuera del área, si, cobró la mano, bueno, hay un cambio ahí, si, 21 y 30, estamos hablando de Fabricio Cuario, que tiene la 21, mientras repasamos la última acción, ese centro, y como, no podía, de cabeza Urcino, la preparación, Cacermeiro, no valía, hace la personal, pero quedó militado, iba Cacermeiro, jugaba para Baraldo, espera Díaz, va al centro, al medio, se mandó, bien Cacermeiro, que le quedó en el mano a mano, dijo, bueno, yo voy, me animo, venía, así Chura, buena combinación, Triverio, Urcino, buscaba Kike, sacaba hacia el medio, arrascaíta, levanta la mano, lo ve habilitado, allá va Joel, corriendo solito, controlo para Mico, la mano de Amoroso, va al centro de Amoroso, llegará por el otro vértice, el número 23, aquí está Chura, va al centro, le queda para Matrimerio, gol, gol, del Distrongest, empata del partido, a los 26, ya de la segunda parte, lo hizo Triverio, uno para Central Córdoba, uno para el Distrongest, y esa pelota que le termina quedando muy bien de taco, fijate, Urcino, allí el centro hacia atrás, y como inteligente, como deja pasar la pelota, allí colaborando a rascaíta, para que le quede justamente a Triverio, que estaba bien posicionado, y con ese remate cruzado, termina dándole el empate, lo que mencionábamos recién, el partido está realmente para cualquiera, por lo menos en este segundo tiempo, y ahora con este resultado así, nos vamos directo a penales. ¿Lo va a terminar o no? A ver, moviendo la pelota, el árbitro marca el final, Marcos Recalde de los segundos, 45 minutos, aquí en el estadio Pedro Vittegain, en el Nubazómetro, han empatado, 1 a 1, Central Córdoba de Santiago del Estero, frente al Strongest, amistoso internacional, con el gol de Segovia, en la primera parte, y de Triverio, en el complemento, uno por lado, bueno, llegará el momento de los penales, aparentemente, va Kike, va el goleador, va Triverio, con Vanegas, vendrá la orden del árbitro, comenzaremos la tanda de penales, para ver quién se queda con este partido, amistoso internacional, de preparación, Central Córdoba, frente a Distronstest, allá está Triverio, frente a Lisandro Musso, comienza la serie, va Triverio, gol de Distronstest, había adivinado el arquero, uno para el equipo, de Bolivia. Sí, se termina, desplazando, tirándose, para el costado, izquierdo, fuerte abajo, sin complicarse, el autor del gol, del día de hoy, y el primer responsable, en esta tanda de penales. Bueno, ¿quién es el que va al 3? ¿Va la Kidain? Sí, tenemos a Santiago, la Kidain, 2001. Llegará la Kidain, entonces, ya convirtió el Distronstest, primer penal, para Central Córdoba, para el zurdo, va, corta carrera, la Kidain, golazo, gol, de Central Córdoba, uno a uno, en la definición. Bueno, y en este caso, directamente, decidió, romper el arco, allí, casi, sin mirar, costado izquierdo, también, ahí lo estamos, viendo a Musso, y el que se prepara, ahora es, Luciano Urcino. Va Urcino, agazapado, Musso, de corta carrera, llegar a Urcino, gol, de Distronstest, 2-1, ahora la historia, bien pateado, los penales hasta acá, eh. Sí, con mucha seguridad, con mucha determinación, veremos quién es, el segundo, por el lado del ferroviario. A ver quién va por el lado de Central Córdoba, creo que es Segovia, si no veo mal, de acá arriba. Así es, Alexi Segovia, Segovia se va, el autor del gol, ya marcó Triberio, de penal, y había empatado el partido, forzando la definición, y acá va el autor del primer gol del encuentro. Llegará Alexis, Segovia mano a mano, Segovia, se la picó, por arriba, el travesaño, Segovia por arriba, había volado, Vanegas, ahí lo saluda, la pinchó, fue por arriba, ha fallado, Central Córdoba, central Córdoba, ventaja para el Distrox, ahora, 2-1, se termina lamentando, se lamenta, llegar al turno del 23, Jason Chura, va Chura, otra vez, con zurda Chura, buscando, el encero, Chura, gol, del Distrox, 3-1, la historia, y ahora, va Cabrera, por el lado, del Ferroviario, May, y en este caso, bueno, queda en ventaja, con este, tercer gol, del joven, que tiene la camiseta, número 23, se prepara, en este caso, Elías Cabrera, Llegará, Elías Cabrera, recto a la pelota, se mueve, Rodrigo Vanegas, 3-1, la historia, busca el 3-2, va Cabrera, atajó al arquero, atajó Vanegas, lo esperó a Cabrera, que quiso colocarla, contra un palo, 3-1, la definición, y allí se va Cabrera, obviamente, esto, es más pointe, ahora, si ese gol de, de Distronches, se termina, no, no podrá alcanzarlo, y va, quien va, el número 30, llega Arrascaíta, o veo mal, a ver Arrascaíta, Jaime Arrascaíta, para definir con Musso, se puede terminar el partido, 3-1, si convierte, se termina, tiene que atajarlo, recto, recto a la pelota, va Arrascaíta, gol, del Distronches, 3-1, se ha terminado la historia, 4-1, la definición, ha sido victoria, para el equipo, de Bolivia, que se ha quedado, con este amistoso internacional, por penales, 4-1, había abierto la cuenta, en el partido, Segovia, y empató, 3-1, limay,